Buenos días, es como siempre un placer teneros aquí, gente tan variada y tan interesante, aunque por lo que vean muchísimos del área de recursos humanos. Y lo primero, daros la bienvenida a este espacio, muchos de vosotros ya nos conocéis, sois parte de este ecosistema, otros sois nuevos y a lo mejor es el primer contacto con nosotros, con lo cual vamos a intentar manejar esas dos audiencias. Os cuento muy brevemente de qué va esto, aunque básicamente ya lo sabéis. Yo os voy a introducir la sesión y lo que quiero contaros es de qué va la estrategia en el mundo de Internet, cómo funciona la estrategia en el mundo de Internet y qué necesidades, si queréis, de negocio, se están generando que a su vez se repercuten en necesidades organizativas y de recursos humanos. Después vendrá Alex y nos va a hablar de, en este nuevo entorno, cómo funciona la selección de precisamente esos perfiles tan complejos que se necesitan para esa estrategia de negocio que hemos definido primeramente y cómo se generan esos perfiles en un nuevo contexto. Fátima nos va a presentar un estudio que hemos hecho basado en miles de encuestas, de las cuales luego hemos seleccionado algunas, que venimos haciendo en los últimos tres años, sobre todo la gente que se forma en nuestra escuela en diferentes programas. Esa encuesta pues ya tiene un calibre suficiente como para empezar a ser representativa y nos da una idea de cuál es el perfil de la gente que tiene la intención de digitalizarse. Y además vamos a hacer un link con las necesidades de la Unión Europea en este sector. Y finalmente Pablo nos va a hablar de algo que vamos a ir tocando de principio a fin, que son estos famosos millennials o estos famosos nativos digitales que pasan a ser de repente nuestros compañeros de trabajo, pasan a ser nuestros jefes, pasan a ser nuestros clientes y pasan a ser una fuerza tan poderosa que millennial ya deja de ser una generación y pasa a ser una adopción de una forma de ser. ¿Os encaja esto? Luego tendremos un café y podremos hablar un poco de todo lo demás. Pues si queréis empiezo yo con lo mío. Parkinson, tal vez. Y aún a riesgo de parecer pesado, porque muchos de los conceptos yo creo que se vienen repitiendo, pues me gustaría meteros un poco en el mundo de la estrategia del negocio en la era digital. Y para los que no me conozcáis, soy Nacho de Pinedo, soy optimista digital. Eso quiere decir que pienso que este entorno digital trae cosas más positivas que negativas para mí como persona, para mí como profesional, para mí como parte de una empresa y para mí como parte de la sociedad. Yo vengo del mundo de la gran empresa, del área del marketing, empecé trabajando en la multinacional Procter & Gamble, después he sido director de marketing, clientes y estrategia de Canal Plus y Digital Plus, en una empresa local, grande, con una estructura muy desestructurada. He sido advisor de Hotel SNH también y junto con algunos compañeros, pues fundé ISDI y algunas de las empresas de su entorno. Soy director de algunos de los programas que se hacen en esta casa, algunos de ellos, por ejemplo, el seminario que hacemos en Harvard, con profesores de Harvard y MIT. Conozco mucho lo que está ocurriendo en muchas industrias porque soy miembro de diferentes consejos y asociaciones. Soy presidente del Comité de Innovación de Adigital, que es la Asociación Española de la Economía Digital. Soy miembro del Comité de Expertos de la Asociación de Anunciantes, con lo cual en esos dos foros veo las necesidades, los problemas de muchas empresas en este entorno digital. Soy advisor de Mobile Dreams Factory, que es una compañía de consultoría mobile y aplicaciones, advisor digital del RAC y advisor de Hoteles Barceló. Algo que veréis que es una constante y que además nos ayuda a cerrar posteriormente esto, estoy metido en el entorno de las startups y es algo que os recomiendo a todos. El entorno digital lleva aparejada una innovación que no sale de las grandes empresas, viene de las pequeñas, que están ahí haciendo un challenge continuo al status quo. Y nosotros tenemos un fondo Business Angel en el que invertimos en startups, yo a nivel particular también invierto y estoy en diferentes consejos, con lo cual es importante conocer también esa realidad. Y luego algo en el que Lizzie también está muy metido, que es todo el entorno de crowdfunding y aceleración, es decir, financiación de las startups. Hemos formado dos fondos Business Angel de crowdfund con nuestros alumnos, yo estoy además en otros fondos, ese es el de los expropters, soy mentor Endeavor, Endeavor es la mayor ONG de ayuda a la mentorización a startups del mundo y además nosotros tenemos nuestra propia aceleradora que se llama Impact, que ahora mismo está acelerando 60 startups de toda Europa, a cada una de las cuales le damos entre 100 y 150.000 euros y un programa de aceleración de 6 meses. Ese es un poco el entorno. Y si pensabais que estabais en una época de cambios, os tengo que decir que estáis equivocados, porque no, estamos en un cambio de época. Lo que está ocurriendo es algo parecido a lo que pasó cuando llegó la revolución industrial. De repente una serie de cambios tecnológicos provocaron cambios radicales en la sociedad, cambios radicales en el mercado, cambios radicales en las empresas y por lo tanto cambios radicales en la organización de las mismas. Simplemente porque tenéis una pincelada de lo que es el ISDI, para aquellos que no lo sepáis, nosotros no pensamos que el futuro sea digital, pensamos que el presente ya lo es y pensamos además que aquellos profesionales, aquellas empresas, aquellas instituciones que no sepan interpretar este nuevo entorno, están en una situación de desventaja competitiva. Punto. No creemos que la digitalización sea un objetivo, es una estrategia para recuperar esa competitividad. Hay que aprender a volver a manejarse en este entorno. Y esa es nuestra misión, ayudar mediante el conocimiento de la digitalización a recuperar esa competitividad. Y nosotros no somos una escuela de negocio creada por curas o por académicos, somos una escuela de negocio formada por profesionales del sector digital de diferentes áreas. Vemos el negocio digital como un tema totalmente holístico y por eso los accionistas, los dueños de la empresa y los responsables máximos de cada uno de los verticales de contenidos son gente del entorno digital y algunos con muchas canas. Con lo cual no penséis, y esto es un... Aunque vamos a hablar mucho de los millennials, no penséis que una persona por ser joven sabe de negocio digital. Sabe manejarse en el entorno digital y tiene más facilidad para entender muchos conceptos, pero no tiene ni puta idea de negocio a menos que alguien la haya enseñado. Con lo cual, muchos de vosotros os miro que también tenéis canas como yo, tenemos la misión de convertirnos en traductores. Traductores entre un mundo que tiene un negocio que existe y que todavía es pujante y un entorno tecnológico que está saliendo y que lo más que va a hacer es potenciar lo que tenemos. ISD es una institución global en la que tenemos una serie de programas presenciales y blended tanto en España, en Madrid, Barcelona, en México o en Estados Unidos y entre ellos está el DTEX, que es un máster, no es un máster porque no tiene 400 horas, pero es un programa superior relacionado con el entorno de los recursos humanos en la era digital. También tenemos toda un área de e-learning a través de nuestras plataformas de e-learning, una parte in company muy potente en la que trabajamos con la mayoría de las empresas de España y de otros países porque es un entorno internacional. Tenemos un área de divulgación donde tenemos desde una cátedra hasta estudios, white papers que escribimos o barómetros y el estudio de hoy está enclavado dentro de este entorno. Y un área de emprendimiento en la que tenemos nuestra aceleradora, nuestro fondo Business Angel y espacios de crowdsourcing. Además, trabajamos con nuestros alumni desde en ayudarles a encontrar trabajo, si alguno de nosotros es un consultor del curso humano y quiere profesionales digitales, pues aquí están, hasta ayudarles a montar sus empresas. Y además tenemos una fundación que es FIDI que ayuda a digitalizar las ONGs y a desarrollar metodologías para llevar el entorno digital a la infancia. Y eso es un poco nuestro footprint. Pero yo vengo a hablaros de algo diferente, vengo a hablaros de algo que cambia, que es un nuevo ecosistema en el que nos encontramos, donde el consumidor de repente se encuentra que tiene a Google para tomar sus decisiones. Ya no las decisiones... Antes pensábamos en términos de marcas, pensábamos leche, pascual, y ahora pensamos en términos de necesidades. Leche, voy a ver a Google y qué me dice Google. De repente Google se interpone entre nuestras decisiones respecto a las marcas y a las empresas y nosotros, lo cual no es ni malo ni bueno, pero simplemente hay que saber batallar con esto. Nos encontramos en un entorno donde todos estamos en redes sociales, es decir, todos tenemos una presencia en Internet. Y esa presencia además nos sirve para conectarnos con otros, nos sirve para compartir, nos sirve para informarnos, nos sirve para tanto que ya no entendemos la vida sin las redes sociales. Estamos en un entorno donde Internet se ha hecho audiovisual. Si miráis siete años atrás, Internet era más parecido a la prensa que a cualquier otra cosa. Eran fotos y textos. Y de un tiempo a esta parte es todo audiovisual, es todo televisión. Los niños ya no ven la televisión. Nosotros apenas la vemos ya. Es un entorno en el que hay una serie de herramientas, como las herramientas de microblogging, como Twitter, que permiten que las ideas se expandan de manera simétrica. Aunque tengas pocos seguidores, puedes conseguir que las cosas lleguen muy lejos. Es un entorno absolutamente mobile. El móvil está presente. Ahora hay más gente conectada a Internet a través del móvil, más gente haciendo búsquedas en Google, más gente entrando en LinkedIn a través del móvil que a través de cualquier PC, con lo cual cualquier cosa que hagamos tiene que estar dirigido ahí. Y donde ha entrado un entorno muy interesante, que es las tablets, que veo muchas por aquí, que le da la puntilla o que cambia diametralmente algunos negocios que pensábamos que estaban muy establecidos. Mis hijos ya no van al colegio con libros. Llevan tablets. Mi padre ya no lee el periódico. En papel lo lee en tablet. De repente empiezan a cambiar muchas cosas. Un entorno donde el e-commerce está creciendo cada vez más. Donde surgen, donde hay fenómenos que estaban siempre, como Amazon, que siguen creciendo y que empiezan ya incluso a vender fruta fresca que te entregan en el día. Que te entregan, no en el día, en una hora. Lo cual es acojonante. Encontramos fenómenos como Alibaba que generan un modelo nuevo de e-commerce en el que ni siquiera ellos tienen almacenes. Y encontramos fenómenos como Zara. Una empresa de Arteixo. Tenemos que estar muy orgullosos. Una empresa que va a facturar este año más de mil millones de euros y que no existía hace cinco años. Zara.com. Acojonante. Un entorno donde surgen plataformas de compra en grupo como ByBip o como Groupon o como Groupalia que de repente, sin tener ni almacenes ni nada, empiezan a gestionar la demanda y dirigirla hacia puntos concretos de oferta. Y nos encontramos en un entorno de sharing economy. De economía colaborativa. En el que la mayor empresa del mundo de hoteles no tiene un solo hotel. Se llama Airbnb. Donde la mayor empresa de taxis del mundo no tiene un solo taxi. Se llama Uber. Ese es el mundo en el que vivimos. Y es un mundo en el que hay unos habitantes nuevos que son los millennials. Millennial, que empezó siendo una generación, no es una generación. Es una actitud. Cualquiera de nosotros puede ser millennial. Si adoptamos las actitudes que luego veremos con Pablo que son absolutamente claves para este sector. Esto es lo que hace que los negocios como los conocíamos se den la vuelta. Pensad un negocio como el de los periódicos. Un negocio que durante 300 años ha sido bollante y creciente. De repente, en el 2010, fue el primer año en el que la publicidad a través de los periódicos de papel fue sobrepasada por la publicidad a través de internet. No he seguido dibujando esta gráfica hacia abajo por piedad hacia las empresas de periódicos. Pero de repente, si os fijáis, en 5 años, un negocio de 300 años se desploma. Pank. Pank. ¿Conocéis las bitcoins? Este es el uso de bitcoins en el mundo. Fijaros cómo va creciendo. Pensad en una cosa. ¿Le dais fiabilidad a una empresa, a una moneda que no está avalada por ninguna institución bancaria por ningún Estado? ¿Le daríais fidelidad a esto? ¿Os fiáis de esa moneda? ¿No? ¿Preferís comprar bolívares venezolanos? Por ejemplo. Pregunto. Eso sí que es una moneda que está avalada por un Estado, ¿no? Pues, fijaros, esta es la cotización de las bitcoins. Fijaros este pico. ¿Sabéis qué es este pico? Es el Brexit. Ingleses cambiando libras por bitcoins pensando que es una moneda refugio. De repente, esta moneda se convierte en una moneda refugio respecto a la libra, no respecto al bolívar venezolano. La confianza del consumidor, que es la que soporta este modelo, de repente es más potente que la confianza en un país o en instituciones financieras. No os voy a hablar mucho de cómo va a ser la conducción, pero en cinco años los coches autodirigidos van a ser moneda común. Y no es que lo diga yo. Pregúntale a la gente del Banco de Santander, los que llevan las hipotecas de coches, los préstamos sobre coches, que es el segundo negocio más importante de los bancos, pregúntaselo a ellos y te van a decir en cinco años esto es una realidad. Pregúntaselo a la gente de Ford que ha anunciado hace tres meses que en cinco años este va a ser su producto clave y está adaptando todas sus fábricas para esto. El problema no es un problema tecnológico ahora, todo esto está superadísimo. Es un problema legislativo, es un problema de seguros, es un problema de muchas otras cosas y tenemos cinco años para solucionarlo. Pero esto nos va a cambiar la vida. Y mientras todas estas cosas pasan, ¿qué pasa en vuestras empresas? ¿Vale? Porque me consta que en algunas de las vuestras seguís teniendo Explorer 7 y como empleado tenéis Explorer 7 aunque vosotros como persona en vuestra casa estáis usando Chrome o Safari. Me consta que en algunas de vuestras empresas todavía tenéis un correo tipo Outlook o Lotus. Pero a nivel particular usáis un Gmail o usáis algún correo con muchísimas más prestaciones. Me consta que en vuestra empresa tenéis un sistema de descarga y envío de ficheros que es una patata y que pasa todo por un servidor central. Y en vuestra casa usáis Dropbox. ¿Qué pasa? De repente también me consta que en muchas empresas vuestras el ADSL es una porquería y en vuestra casa es mejor. De repente vosotros como consumidores tenéis más potencia tecnológica que vosotros como empleados. Una cosa muy curiosa. Esto ha ocurrido siempre, de vez en cuando el consumidor, el usuario se ha adelantado a la empresa lo que pasa es que no hay tantas cosas. Y lo que está ocurriendo no es el cambio, es la velocidad del cambio. Entonces, ¡guau! ¿Cómo hacemos ese catch-up? Es muy complicado. Y nos metemos en el maravilloso mundo, el maravilloso concepto de la transformación digital. Que es un término muy mal diseñado. porque cuando pensamos en transformación digital pensamos como hace Jeff que tiene que ver con la tecnología. Por si no lo sabéis, General Electric es una empresa de 130 años de historia, 400.000 empleados y es la empresa que mejor está haciendo la transformación digital en todo el mundo. Es una cosa espectacular. ¿Vale? Pero incluso Jeff que es el que lo está empujando al principio pensaba que esto era un tema de tecnología. Y la transformación digital es un reto de gestión y por eso son las vacas gordas del área de recursos humanos. Vuelven a ser las vacas gordas. Olvidaros de las vacas flacas esos últimos seis años haciendo reestructuraciones horribles. Ahora de repente recursos humanos tiene la responsabilidad de liderar junto con el comité de dirección la transformación digital de la empresa que es un reto de gestión, señores, organizativo, cultural y de liderazgo. Pero para eso hay que entender el negocio. ¿Qué es la transformación digital? A mí me gusta definirla así. Es la traducción de nuestro negocio a un mundo digital. Punto. Es la transformación del negocio a la era digital. Ya está. No es una transformación digital. El objetivo no es digitalizarnos. El objetivo es recuperar la competitividad. Y si para eso tenemos que usar herramientas digitales es fenomenal. ¿Ok? Os voy a contar este modelo. Lo he contado alguna vez pero cuanto más lo cuento más me gusta y me voy a detener un poco y tocarlo en alguna industria. Nosotros pensamos que la transformación digital de un negocio tiene básicamente tres ruedas del cambio. Una que es la rueda de la visión. Si no hay una visión digital eso no tiene ningún sentido. Y dos ruedas de orientación. Una interna hacia el talento interno de nuestra empresa y otra hacia el mercado. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de transformación del modelo. Os lo voy a contar con un ejemplo que yo creo que es más sencillo. Porque la transformación digital no es si tienes un banco de repente sacas una web para hacer lo mismo que estás haciendo. se trata de cambiar una serie de cosas. Se trata de cambiar cómo es la entrega de valor al cliente. Os pongo un ejemplo muy sencillo que todos entendemos. ¿Hay alguien del mundo de los periódicos aquí? ¿Se puede sentir? ¿Sí? Pues tú me ayudas a definir esto. ¿Cómo era la entrega de valor de un periódico antes de la era digital? Pues yo era un consumidor iba a un kiosco me daban un periódico con las noticias de ayer. ¿Vale? Y además me daban las noticias que alguien había seleccionado. Y me daban un montón de noticias. Algunas que no me interesaban un carajo. ¿Vale? A mí no me gusta el fútbol. ¿Para qué me tengo que llevar 20 páginas de fútbol aquí? ¿Vale? Esa era la entrega de valor. Era una entrega de valor cojonuda, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos. En aquella época era lo mejor que se podía hacer y era fantástico. ¿Vale? Pero yo tenía que ir todos los días al kiosco recoger si soy un suscriptor del ABC a lo mejor me lo mandaban a casa pero normalmente tenía que ir al kiosco recoger y me llevaba ese taco que ya estaba obsoleto porque eran noticias de ayer. Pero era lo mejor que se podía dar en ese momento lo cual era fantástico. ¿Cómo se creaba este valor? Pues básicamente con una plantilla de periodistas que había en una redacción que estaban trabajando todo el día y trabajando además escribiendo escrito y en un momento dado se cerraba la redacción ¿vale? Y ya estaba el valor generado ese contenido. Ahora había que transformarlo. Se transformaba a través de unas imprentas ¿vale? En esos periódicos y a través de unos camiones que llevaban ese contenido a los kioscos y a través de una red de kioscos impresionante que había en todo el mundo. Esta transformación no os podéis imaginar lo compleja que era. O sea, era bestial. ¿Vale? Para que recibiéramos ese taco de papel impreso todas las mañanas. ¿Y cuál era la captación de valor por parte de la empresa? ¿Cómo captaba valor a cambio de esa entrega de valor? Pues básicamente tenía dos medios. Uno es le estábamos pagando un euro o un euro veinte al kiosquero de los cuales él se quedaba un porcentaje y nos revertía el resto y por otro lado al estar generando una audiencia masiva éramos capaces de vender ese conjunto de audiencia como publicidad con unas segmentaciones muy pequeñitas básicamente sociodemográficas ni siquiera sociodemográficas más bien demográficas. ¿Ok? Ese era el modelo que teníamos. ¿Cómo es ahora un periódico digital? ¿Vale? ¿Cómo es la entrega de valor? Pues primero no tengo que ir al kiosco la noticia me viene. ¿Vale? Si la noticia es tan importante ya me vendrá yo ya no voy a buscar las noticias las noticias me vienen. La noticia me viene la consumo en cualquier dispositivo. La noticia no tiene por qué ser escrita puede ser un vídeo puede ser un audio. La noticia además es automática es del momento no es de ayer es de ahora es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Vale? Es un... Y puedo además ampliar esa información y puedo acceder a noticias que hacen referencia a esa información de hace cuatro años o cuando haga falta. Esa es la entrega de valor. ¿Cómo es la generación de valor? ¿Hay ahora un grupo de periodistas en un sitio? Pues sí sigue habiendo algunos periodistas pero también hay gente por todo el mundo que está mandando contenidos a esa noticia y hay periodistas que se dedican a buscar noticias de otra gente y al final aglutinan todo eso. No hay una hora de cierre no se escribe en máquina sino que hay vídeos y hay de todo y no hay una imprenta. Luego todo ese contenido se transforma no a través de una imprenta sino a través de plataformas digitales que por un lado editan el contenido y te lo entregan y por otro lado lo promocionan con lo cual hay un círculo ahí bestial. Ahora ¿cómo se capta el valor? Porque ya no estoy yendo al kiosco a comprar el periódico. ¿Cómo se capta el valor? Y esa es la pregunta del millón de dólares que es lo que estamos intentando encontrar ahora. Pues se capta a través de los datos. Básicamente yo ahora sé quién me lee sé qué me lee sé cuándo me lee y puedo segmentar entre tú y tú que estáis sentadas a un metro y os puedo dar una información una publicidad o un e-commerce diferente. ¿Vale? Mi objetivo ahora como negocio es entender cuáles son tus necesidades y buscar a alguien en otro lado que sea capaz de satisfacerlas en el buen sentido de la palabra. Ese es el entorno en el que nos vamos a mover pero esto va a ser imposible si no hay esa visión digital. ¿Qué significa esto? Que si no hay alguien que nos lo imponga esto no va a salir nunca. Esto no puede venir de abajo arriba. Esto tiene que venir del comité de dirección. Esto tiene que venir de un presidente con un par de huevos. Tiene que venir de alguien que en un momento dado diga esto hay que hacerlo que se haga. Y tiene que ser capaz por un lado de generar un plan estratégico de transformación digital oye mira esto va a ser una travesía del desierto durante X años pero al final saldremos. Tiene que proporcionar innovación y tiene que proporcionar recursos y plataformas técnicas para gestionar esto. Y además tiene que trabajar en toda esta parte en generar una cultura digital un nuevo organigrama una nueva organización y una nueva gobernanza de todo este entorno. Y además si esto se consigue lo que tiene que hacer es volcar la empresa hacia el cliente. Tiene que orientarlo hacia el cliente y eso significa que tendremos que cambiar nuestra cadena de suministros tendremos que cambiar nuestra manera de entender el mercado a través del big data tendremos que ver cuál es la manera idónea para distribuir nuestro producto y al final y esto es muy importante tenemos que entender cómo va a ser la experiencia del cliente en este trayecto. Y esto es imposible que salga si no tenemos una buena organización interna. Si no hay gente de recursos humanos que además de trabajar en esta parte ayude a crear un employer branding suficiente para que la gente buena quiera venir a trabajar con nosotros y que genere modelos de reclutamiento como los que nos va a contar Alex para poder captar a la gente. Que sea capaz de definir los perfiles y competencias que necesitamos. Que sea capaz de generar procesos para generar que ese talento desarrolle acción porque si no nos quedamos en el maravilloso mundo de las ideas. Tenemos que ser capaces de esa buena gente que lo que haga se ejecute. Tiene que ser capaz de formar el talento que tiene dentro de la empresa porque esto no va de echar a los que hay dentro y traer a gente nueva. Esto se va de traducir de traer a gente nueva y hacer que la gente de dentro también entienda lo nuevo. Si quieres hacer un e-commerce de nueces lo que tienes que saber es de nueces. Luego también de e-commerce pero primero de nueces. Entonces la gente que hay dentro lo que hay que hacer es formarla para esta nueva era. Y luego hay que gestionar el engagement. Ya no estamos hablando de retención. Antes hablábamos de retención en recursos humanos. Ahora hablamos de engagement. Yo quiero que un empleado sea empleado mío aunque esté fuera de mi empresa. Que siga enganchado a mi empresa. Que siga hablando bien de mi empresa. Que me siga recomendando. Que siga mandándome candidatos. Eso es engagement. Más allá de la vida laboral dentro de la empresa. Así que ese es un poco el entorno en el que nos vamos a mover. Y este es el negocio. Si me voy a esta parte y esto muchos lo conocéis porque lo cuento a menudo pues hay que entender cómo es la estrategia de cualquier negocio en la era digital. Y es una estrategia que pa de entender que hay un target que está ahí tocando todos los palos digitales y que lo primero que entiende de nosotros es la reputación. Entra en internet y sin habernos buscado ya hay alguien hablando de nosotros. Hablando mal o hablando bien. Y eso ya le forma a él una imagen. Nosotros intentamos en esa nube digital en la que nos metemos intentamos generar lo que se llaman ventanas de interacción. Dejamos sitios para que el usuario nos conozca y además nos encuentre. Si somos una empresa que vende cartuchos quiero estar cerca de la palabra jabalí de Google. Cuando alguien ponga jabalí en Google tengo que aparecer yo. No me está buscando por mi nombre pero me va a encontrar. Y con todo esto vamos a hacer una cosa que antes no hacíamos que es cada uno de esos espacios digitales que estamos creando tiene que generar tráfico. ¿Tráfico a dónde? Pues a un sitio donde nosotros podamos gestionar a ese usuario. Que puede ser nuestra web, nuestra app, nuestra página de Facebook o puede ser nuestra tienda física. No hay ningún problema. Y aquí tenemos que generar dos efectos. Uno que se llama engagement. Conseguir que alguien que llegue a nuestro sitio no se vaya. Y otro, conversión. Que es que esa persona haga lo que nosotros queremos que haga. Y una vez ha entrado empezamos a gestionarle como cliente. Ahí empieza realmente nuestro trabajo. Empezamos a ordeñar a esa oveja a lo largo de mucho tiempo. No la esquilamos, o sea, la esquilamos, no la despellejamos el primer día. Y entonces, poco a poco la vamos conociendo y además, como la conocemos, podemos llamarla en momentos de necesidad, en momentos en que esa persona sabemos que vuelve a tener la necesidad de nuestro producto, podemos anticiparnos y podemos ofrecerle nuestro producto en las condiciones ventajosas, con lo cual evitamos volver a invertir en publicidad y además, si hacemos una buena experiencia de cliente, vamos a conseguir que esta persona hable bien de nosotros y al final nos vuelva a recomendar. Y así cerramos un círculo virtuoso. Esta es la experiencia de usuario en la que tenemos que trabajar. Y esta experiencia es muy interesante porque la podemos medir. Podemos medir el buzz, podemos medir el ruido que hacen los usuarios y las redes sociales sobre nuestras marcas. Podemos medir el sentimiento, si ese uso es bueno o malo, si ese buzz es positivo o negativo sobre nuestras marcas. Podemos medir los impactos que estamos dando. Podemos medir el SERP, que es si estamos o no estamos en la página de Google cuando alguien está buscando un término relacionado con nosotros. Podemos medir el click, el porcentaje de veces que la gente hace click en nuestra publicidad. las visitas, los visitantes únicos. Podemos medir los rebotes, las páginas vistas, el tiempo que están, los leads, las adquisiciones, la repetición de nuestros clientes, el ARPU, el ingreso en medio, el lifetime value y algo muy importante, el net promoted score, si esta gente luego está contando que somos una buena empresa. Es decir, que todo se puede medir. Y podemos accionar con una serie de palancas en todo esto. Podemos accionar las redes sociales, los blogs, los foros, las reviews, por ejemplo, si hablamos de redes sociales, os pongo un ejemplo que pongo siempre que me encanta, que es un caso de ING, una persona que de repente empieza a hablar mal de ING y alguien de repente le contesta. Alguien estaba escuchando y le contesta y le pide perdón y le dice que le va a tratar bien. En este caso además era la consejera delegada con lo cual esa persona esa crítica negativa se convierte automáticamente en algo positivo. Eso es estar escuchando, estar monitorizando y estar gestionando las redes sociales. Y es relativamente fácil porque hay muchísimas herramientas para gestionar las redes sociales. No voy a entrar en ellas pero hay muchísimas herramientas para hacerlo. Y va de redes sociales y va de publicidad, digital, va de buscadores, va de generación de contenido. Hay un montón de medios para traer tráfico a nuestras webs. Desde la publicidad normal hasta la publicidad digital en diferentes formatos, el emailing, los buscadores, las redes sociales, los contenidos, otras webs, otros blogs, etc. Hay un montón de medios, algunos por los que pagamos y algunos que somos capaces y tenemos que construir nosotros mismos. Es un entorno complejo en el que hay muchos medios que se retroalimentan a sí mismos pero todos traen tráfico hacia nuestra web. Es un entorno donde el search, el SEM y el SEO son absolutamente fundamentales. ¿Sabéis lo que es SEM? Cuando buscáis algo en Google, por ejemplo, supermercado online, Google os arroja esta página de resultados. SEM es esto, estos cuatro supermercados que están aquí le están pagando a Google por estar ahí y eso es lo que se llama pay per click. Le pagan a Google por estar ahí y le pagan a Google no solo por estar ahí sino, bueno, por estar ahí no le pagan nada. Le pagan si alguien hace click, en ese momento le pagan a Google y esto es SEO. Estos son empresas que no están pagando a Google, que están ahí porque lo están haciendo bien, lo están haciendo bien desde un punto de vista de SEO. Lógicamente, todos queremos que nuestras empresas estén aquí y cuando no podemos tenemos que pagar a Google. ¿Ok? Pero fijaros como absolutamente clave es estar bien en Google. Mirad este ejemplo como la box de repente es el primero que está sin pagar en Google. Lo deben estar haciendo muy bien. Es un entorno en el que trabajamos con los contenidos, el diseño, la usabilidad y las acciones de e-commerce y donde lo que intentamos es generar conversión. ¿Qué es conversión? Que toda la gente que entra en nuestra web, que no toda la gente pero que el mayor porcentaje posible acabe haciendo lo que nosotros queremos que haga. Y nuestro trabajo aquí va a ser intentar ampliar este embudo de manera que rentabilicemos a toda la gente que traemos. Y es un entorno que tiene que ver con la usabilidad. No sé si habéis entrado en alguna web de estas de viajes tipo rumbo y tal, te dan muy buena información. Pero si yo quiero ver en un viaje dado, que este es San Francisco en Madrid, quiero ver todas las posibilidades que hay, me las está dando y me las ordena por precio o por lo que yo quiera, pero yo quiero ver una a una, yo quiero ver a qué hora sale cada una y quiero comparar. Tendría que hacer 40 clics para tener toda esa información. En cambio, con esta web que se llama Hitmunk, tengo la misma información que aquí, pero la de todas las empresas ordenada de una manera visual. Y yo sé cuándo sale un avión, cuándo llega, dónde hace la parada, si hay un transbordo, etc. Esta información que la veo en un solo clic con Hitmunk, en cualquiera de las otras necesito 14 clics para entenderla. Con lo cual, bueno, pues es un entorno diferente. Y es un entorno en el que además puedo testar. ¿Cuál de estas dos webs es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es mejor? Bueno, la respuesta en el mundo digital es no lo sé. No es la que más me gusta, no sé cuál es mejor. Tendré que medir cuál es la mejor. Y para eso hay técnicas, como por ejemplo el A-B test. El A-B test es yo lanzo las dos webs. Lanzo las dos simultáneamente. Lo que pasa es que el primer usuario él recibe la primera. Ella la segunda. Primera, segunda, primera, segunda, primera, segunda. Y cuando ya un montón de usuarios lo han recibido miro cuáles han sido los leads que he generado y digo esta 75 leads, esta es mejor. Ahora ya lo sé objetivamente. Antes era una asunción. ¿Vale? Y este entorno además tiene mucho que ver con el cliente. Cómo generamos inteligencia de cliente, gestión de cliente y acciones de marketing directo. Y esto va de entender quién es el cliente, captar información de nuestros contactos con él, pero captar información también que el cliente está voluntarizando en las redes sociales. de repente con esta información podemos utilizarla para hacer segmentaciones basadas en comportamiento. Ya no vamos a hacer segmentaciones basadas en lo que están gastando en mí sino basadas en cómo son los perfiles de mis usuarios. ¿Vale? Con lo cual entramos en un mundo maravilloso en el que todas estas claves me ayudan a gestionar el negocio digital. ¿Qué es lo que pasa a nivel organizativo en vuestras empresas? Que esta parte la lleva el departamento de relaciones públicas y comunicación. Esta parte la lleva el departamento de publicidad y marketing. Esta parte la lleva el departamento de web o ventas. Y esta parte la de atención al cliente. Y entre ellos se odian. ¿Vale? ¿Verdad o mentira? No es que se odien pero probablemente es que sus objetivos no están alineados. ¿Vale? O nadie les ha dado la imagen completa de lo que hay que hacer. ¿Ok? Y además del problema de desalineamiento organizativo hay otro problema que es el de los conocimientos porque para gestionar esto necesita saber de marketing digital necesita saber de redes sociales de buscadores de publicidad de diseño de e-commerce de CRM de métricas de tecnología de mobile y de big data que son habilidades que si miráis atrás 5 o 6 años en vuestras empresas no le estabais pidiendo a nadie. ¿Vale? Lógicamente porque no eran necesarias. Y estas son las habilidades que se requieren en un nuevo entorno. La probabilidad de sobrevivir de empresas y profesionales en la era digital está directamente relacionada con la capacidad de adaptarse a este nuevo entorno. ¿Vale? Es decir aquel que se forme sobrevivirá y aquel que no bueno hemos visto jirafas con dos cuellos antes. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Veo caras conocidas ya. La verdad es que esto es un un placer. Que repitáis es buena señal. Bueno, en estos 20 minutos que voy a presentar el resultado del estudio que hemos llevado a cabo en los últimos 18 meses quería comentar que esta herramienta que tenemos que es el Digital Skills Mapping es una herramienta que llevamos utilizando más de tres años dentro de la casa. El objetivo de esta herramienta es medir el conocimiento que tiene el alumno antes de empezar una formación con nosotros. Con lo que mide el índice de digitalización del profesional antes de acceder a la formación. Para nosotros tiene un doble beneficio. Uno, conocer muchísimo mejor las necesidades de nuestro estudiante, de nuestro alumno para poder definir una propuesta formativa ad hoc. Y dos, el dato en sí mismo que al generar tal volumen de datos podemos ya extraer conclusiones. Y este es el objetivo de la presentación del evento de hoy. y es presentaros las conclusiones a las que hemos llegado después de analizar más de 2.000 pruebas realizadas a 2.000 profesionales en el ecosistema digital dentro del mercado español. Primero de todo me presento, soy Fátima Gallo, soy la responsable del área de talento aquí en ISDI. Esta es mi segunda hija, es Miriam, estoy esperando a la tercera. Así que son tres niñas, podéis imaginar la cara de mi marido. Se le congeló la sonrisa, vamos, estábamos en el ginecólogo y es que se le congeló total, tiene que venir ya con la equipación del Barça, y no, la está colgando ahora ya. Bueno, nada, comentaros que siempre me gusta presentarme con una fotografía de carácter personal porque cuando hablamos de talento, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que es una persona que sabe muchas cosas, o que es una persona que es capaz de hacer que las cosas sucedan. Y cuando nos referimos a esa skill, ya no es tanto el conocimiento extrínseco que tú seas capaz de adquirir, sino la capacidad que tú tengas de poner ese conocimiento extrínseco en valor para movilizar a la gente. Bien, antes de presentaros los resultados, permitirme cinco minutos para hacer un zoom out y ver qué está sucediendo en Europa. En Europa se han activado muchas agendas digitales porque se está viendo la necesidad urgente de transformar el talento porque las hipótesis que se confirman es que para 2020 se van a necesitar más de 900.000 puestos digitales y que actualmente no existe el sistema que forme, genere y escupa al mercado ese tipo de profesional. Con lo que está sucediendo ya una brecha entre lo que el mercado demanda y lo que la sociedad a través de sus actores ya sean empresariales, educativos o públicos ofrecen al mercado y ahí se está viendo. De hecho, tenemos un acuerdo ya firmado con Infojobs y con Ipsos porque vamos a ver si la hipótesis europea en España sucede y en qué medida. Vamos a analizar hasta 90.000 CVs y ofertas de trabajo digitales para ver realmente dónde está la brecha. Cuando hablamos de que se demanda talento digital a qué tipo de profesiones nos estamos refiriendo, a qué tipo de profesionales nos estamos refiriendo y así se identifica el conocimiento verdadero que tienen ambos porque muchas veces nos habrá pasado que en estrategias de selección y de captación de talento el que menos sabe es el que selecciona y captar talento y se encuentra en la entrevista o en la estrategia de selección sin realmente saber cómo medir lo que este tío tiene que ser capaz de hacer en mi equipo. Entonces, este informe que es el DESI, el Digital Economy and Society Index, es un informe que elabora la comisión para analizar a todos los estados miembros y identificar su índice de digitalización. Tiene cinco indicadores. Uno, la conectividad que es la estructura lo más extrínseco que existe, lo más accidental que es la estructura y la calidad que tenemos para generar la posibilidad de que todos nos conectemos a Internet a través de echar banda ancha. Human Capital es el segundo indicador y este indicador mide dos cosas. Uno, las skills básicas, las e-skills básicas, las competencias digitales básicas del ciudadano, del profesional en todos los estados miembros y tanto las skills digitales más competitivas de aquellos profesionales que están en activo trabajando en este sector. El uso de Internet también por parte de los ciudadanos, ya sea para generar conversaciones o medios de comunicación, ya sea para consumir contenido, texto, audio, vídeo, ya sea para realizar compras o acceder a servicios financieros o bancarios. La integración de la tecnología en las organizaciones, este indicador mide el índice de digitalización del negocio en todos los estados y el acceso a los servicios públicos a través de canales digitales, este es el último indicador. Veréis que en España sacamos un sobresaliente y eso es por todos los esfuerzos que ha realizado la administración pública en iniciativas como cómo poder realizar desde tu casa la declaración de la renta. Este tipo de iniciativas, nosotros estamos ya muy acostumbrados a ellas, pero en otros países están todavía muy por detrás. La realidad es que vamos creciendo a una velocidad lenta, pero vamos creciendo. Cuando vemos lo que sucede en toda Europa, vemos que la media europea, como bien dice el indicador, está en la media, y que hay países que están por encima que ya podemos intuir con facilidad cuáles son y países que están por debajo. Vemos que España está justo por debajo de la media europea, justo por debajo. Lo que también podemos decir es que cuando se definen los clusters para identificar todos los estados miembros, se definen cuatro cuadrantes, falling behind, lagging ahead, catching up y running ahead. España, si os fijáis, está dentro del cluster de catching up. ¿Y qué significa catching up? Significa que creemos, que crecemos a una velocidad mayor que la velocidad a la que crece la Unión Europea. Nos estamos digitalizando a una velocidad mayor a la que se está digitalizando la Unión Europea. Y eso se ve en este cuadrante. Y dentro de este cuadrante donde compartimos espacio con Croacia, Italia, Rumanía, Eslovenia, estamos ya a punto de saltar al siguiente, al the running ahead. Con lo que aquí se puede decir, como decíamos el año pasado, que estamos a mitad de camino. Estamos haciendo las cosas bien, pero estamos a mitad de camino. Cuando comparamos España con la media europea, España es la línea azul y la media europea es la línea roja, vemos que la integración de la digitalización en los servicios empresariales está justo encima, o sea, coinciden. y que la digitalización del profesional está justo por debajo, con lo que de nuevo se sigue confirmando que estamos a mitad de camino. Esto que os quería comentar como inicio y con esta diapos se concluye es que es real que no existen los sistemas educativos todavía hoy que ayuden a generar, a identificar, a desarrollar y a promover este tipo de profesiones. Y son profesiones que ya se están demandando, pero ¿qué sucede? Sucede que la digitalización del negocio está yendo a una velocidad muchísimo mayor que la digitalización de los procesos, de las políticas, de las tendencias de recursos humanos para gestionar el ciclo de vida en la organización, con lo que tenemos que ser capaces de acelerar esa dinámica. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones y la razón por la cual nosotros hemos creado esta herramienta de medición del índice de conocimiento digital del profesional español? Uno, porque necesitamos generar la necesidad del cambio. Como decían, debe ser de arriba a abajo y de dentro a fuera, pero de arriba a abajo y de dentro a fuera. Entonces, lo primero, generar la necesidad del cambio. Cuando nosotros, ayer, que teníamos ya clase con los Mivers de este año, nos sentamos y nos ponemos delante suyos, lo que les decimos es prepárate para que el 80% de tu tiempo esté influenciando, esté gestionando el cambio, esté siendo capaz de transmitir la necesidad del cambio. El otro 20% estará activando esas propuestas que tienes en la cabeza y que eres capaz de imaginar, pero el 20% estará en tu capacidad de influir y de gestionar este proyecto de digitalización. Luego, ¿qué hay que hacer y lo que hemos hecho nosotros? Analizar cuál es realmente el gap. O sea, cuando hablamos de profesionales digitales qué skills son las que se piden, qué conocimiento, qué habilidades, qué actitudes, qué tecnologías. Fomentar en todos los niveles este conocimiento y generar valor en la sociedad. O sea, esto es, si me permitís, la misión de ISDI, ¿no? Pero estas son las cuatro recomendaciones que nosotros hemos hecho a Europa porque hemos sido seleccionados por uno de los programas que tenemos de talento digital que se orientaba justo a directores de recursos humanos, hemos sido seleccionados por un foro de expertos en e-leadership desde Bruselas como Best Practice Española y estamos dentro de un foro donde nos reunimos una vez al trimestre para definir justamente esto, cuáles son las skills que requiere el profesional del futuro, cómo yo desarrollo liderazgo digital en todos los niveles de la organización, cómo promuevo este cambio. Bien, estas tres palancas son las tres palancas que está dibujando la Comisión Europea como las tres palancas clave para generar un liderazgo digital que son necesarias tanto en el área tecnológica como en el área de desarrollo de negocio. Antes se decía si sabes un poquito de tecnología pues ya está. No, cuando hablamos de transformación digital debes de ser capaz de tener al menos ese technological saving, esa capacidad de comprender qué tecnología es la que a mí me permite ser más productivo, ser más eficiente, llegar antes al mercado y escuchar y pivotar antes. Capacidad de negocio pues está clara y luego también capacidad estratégica de liderazgo pero ya vamos a ver qué competencias son las que la Comisión Europea dice que son las críticas en el nivel de liderazgo. Un foco brutal en cliente, understanding customer needs, foco brutal en resolución de problemas, en gestionar los proyectos y hacer que sucedan, capacidad de gestionar equipos y además de equipos multidisciplinares y deslocalizados. Cuando hablamos de capacidad de desarrollo de negocio ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, relaciones, ser capaz de desarrollar ese negocio y de gestionar el cambio. Cuando hablan de capacidad de desarrollo de negocio ya están incluyendo aquí uno de los proyectos más críticos que tiene el responsable de talento cuando se enfrenta a la digitalización que es gestionar el cambio. ¿Dónde? En las personas a través de la cultura. ¿Cómo? Con metodología ágil y demás. Y luego cuando hablamos de conocimiento digital pues fijaros estamos hablando ya de Big Data Analytics. Cuando yo estaba reparando hace un par de días con un colega con un profesor de la casa una de las sesiones de uno de nuestros programas él me explicaba que está añadiendo muchísima analítica a los procesos de recursos humanos que ya sabéis que está muy de moda todo lo que sea HR Analytics. Pues hablando con él me decía que para una cadena de restauración a nivel nacional ha llegado a una conclusión reveladora. Ellos acudieron a esta agencia con un problema y era que tenemos un problema brutal de retención la gente se va. la gente que captamos y en la que invertimos tanto dinero tiempo y recursos se va. No sé si tengo un problema de retención no sé si tengo un problema de rotación no sé si tengo un problema de selección pero tengo un problema porque selecciono fatal o comprometo fatal o no lo sé. Pues esta persona dijo vale auditoría auditoría de contenido dime dime cuál es el target que recursos humanos tiene en la cabeza cuando selecciona y le dio la descripción del target que era un macho alfa total que tiene 30 años a poder ser soltero sin hijos medianamente preparado y demás. Dijo vale ahora por favor dame acceso a los profesionales que llevan más de 5 años en la organización y que tienen un buen performance y dame acceso a todas aquellas personas que han rotado y se han ido para conocerlas. se dio cuenta después de realizar este análisis que tu target no es tu target que tú llevas años seleccionando machos alfa y que realmente lo que te funciona y los que están más comprometidos con la firma y tienen un mayor performance son mujeres de mediana edad con hijos pequeños. Bien pero esto sorprende ¿no? Entonces la capacidad de tomar decisiones en base a datos es real es real y se incluye esa capacidad dentro también de los procesos de recursos humanos. Bien ¿qué áreas de conocimiento son las que hemos medido? Pues hemos medido todas las áreas de conocimiento que tiene un flujo de negocio digital desde estrategia tecnología contenido diseño usabilidad generación de tráfico canales de marketing a través de medios ganados pagados propios estrategias de monitorización de escucha de gestión herramientas para convertir herramientas para analizar esa conversión y mejorar el viaje del usuario herramientas para gestionar el cliente y un buen CRM o social CRM estas son todas las áreas que nosotros hemos medido ¿qué aspecto tiene nuestra herramienta? Pues es muy sencilla al final son preguntas precodificadas que lo que tenemos es un acceso fruto de nuestro conocimiento profundo de negocio digital tenemos un acceso a una generación de preguntas que se estructuran en base a áreas de conocimiento y a niveles de dificultad entonces lo que hacemos es construir esos test en base a la necesidad profesional que está pidiendo ese alumno una vez finalice el programa ¿qué os quiero decir con esto? este examen que ahora veréis los resultados esta prueba no es muy complicada ¿vale? porque vais a ver notas bastantes bondadosas bueno no son bondadosas que la verdad es que se suspende pero llegamos a una medida de 5,9 y dices bueno no estamos tan mal bueno esto no es un un examen de acceso a la NASA ¿vale? pero ahora vemos cómo quedan ¿qué áreas de conocimiento hemos medido? bueno pues en base a la fase del desarrollo del negocio en la que nos encontramos se iluminan una serie de skills digitales y no otras y eso se ve cuando estás dibujando tu nuevo modelo de negocio construyendo tu nuevo producto o servicio tu identidad digital cuando estás generando ese tráfico para que la gente te conozca y entre en el funnel como explicaba Nacho creando ventanas de interacción para que la persona sea capaz de entrar en conversación contigo para convertir y que todo este esfuerzo de yo qué quiero hacer a través de qué canal puedo hacerlo cómo consigo entrar en relación con ellos convierta y sea capaz de vender sea capaz de vender más y más caro sea capaz de que se suscriban a una newsletter sean capaces de descargarse e instalarse la app en mi teléfono cualquier objetivo que tú te hayas marcado y por último gestionar esa relación con el cliente que ya has convertido bueno pues qué podemos deciros también que nosotros tenemos un mapa de profesiones digitales que al final todas estas skills de las que estamos hablando van cristalizando en perfiles en perfiles que en función de la organización del departamento del equipo del puesto pues tienen una presencia como estas y hay perfiles que son más estratégicos perfiles que son más técnicos que están en el backend o en el frontend perfiles que son más de marketing de comunicación de generación de tráfico perfiles más centrados en comercio desarrollo de negocio y relación con cliente y perfiles más centrados en el análisis business intelligence o gestión del conocimiento que tenemos internamente del cliente y de nuevo pues también distintos niveles de liderazgo este mapa está colgado en nuestra web lo digo porque si lo queréis tenéis acceso a él también tenéis acceso a toda nuestra bolsa de empleo que claro tenemos una comunidad de perfiles profesionales digitales pues brutales así que por favor explotarnos bien os presento los resultados este estudio como os decía hemos tomado más de 1162 cuestionarios había casi 2000 pero hemos desechado todos aquellos que no cumplían los requisitos de calidad y hemos acabado con una muestra de 1162 cuestionarios con un margen de error de más o menos 2,9 que os puedo decir que hemos cogido un nivel de confianza de 9,5 y unas condiciones desfavorables de muestreo de 0,5 ¿por qué? pues para que sea representativo sea representativo del universo al que queremos llegar que es el profesional español la realidad de la muestra es que eran personas que acudían a ISD para formarse en negocio digital por lo que lo podemos afirmar es que son ya en sí mismos son early adopters o sea es gente que ya ha identificado la necesidad del cambio gente que ya ha visto la urgencia por esa recualificación profesional para ser capaces de aportar valor al mercado son hombres y mujeres de entre 22 y 57 años y son los tres realizados en los últimos 18 meses índice bueno o categorías o datos de control en los que nos hemos fijado género edad años de experiencia categoría profesional origen del pago departamento y industria ya vais a ver que hay conclusiones jugosas lo primero que podemos decir es que la generación que más está accediendo a este tipo de formación la generación el rango de edad que está acudiendo a formarse en esto es la generación X que es casi con el 50% de la población personas entre 32 y 48 años los baby boomers que son personas de más de 45 tienen un porcentaje pequeño y eso ¿por qué es? veo risas eso es porque a lo mejor ¿no? pues están todavía en una fase de reticencia o de no comprender o de creer que ya son digitales que esto también pasa que es que yo ya sé de esto no tengo necesidad de formarme más también llama la atención pues que los millennials no es la fuerza más grande no lo es bien ¿quién se forma? pues no son correlativos a la realidad que nos vemos en la encuesta de población activa y a la encuesta los datos del desempleo se forman en un 90% personas que están en activo y solo en un 9,2% personas que están desempleadas esto llama la atención conociendo el dato del desempleo que tiene un porcentaje casi del 24% ¿qué más podemos decir? que es una iniciativa personal es brutal este dato y debe generar preguntas en el director de recursos humanos la gente busca la formación fuera de los planes de formación y desarrollo que tiene la organización se forma fuera y se lo paga él se lo paga ella un porcentaje muy pequeño la beca es parcial o total esto puede decir varias cosas uno lo que os he aventurado que la organización no es capaz de ofrecer los programas formativos que ya empieza a demandar el profesional o dos que el profesional no está comprometido con la organización y entiende su proyecto como su proyecto y yo soy mi marca y yo soy mi empresa y yo desarrollo mi proyecto ya sabéis que estas generaciones cada vez más tendemos a entender así el desarrollo profesional y estamos con un nivel de engagement a la marca menor que en generaciones anteriores ¿qué nota hemos sacado? media global un 5,8 ¿qué se puede decir? es un conocimiento limitado conocimiento previo es limitado porque no son pruebas complejas pero si ya se ve que son personas que están gestionando un cambio personal son personas que ya tienen una voluntad de cambio la media de hombres y de mujeres pues es muy similar la realidad es que no hay diferencia casi entre ambas cuando vamos a media por área de conocimiento aquí ya se empiezan a ver cosas la primera es que la puntuación más alta es la de negocio y eso tiene sentido porque las personas que se están formando son personas entre 32 y 45 años de edad son personas que entienden ya de negocio que están aportando valor a ese nivel de top management desde hace años y luego también tiene sentido esto yo lo que quiero es vender yo lo que quiero es facturar yo lo que quiero es generar entonces pues las áreas donde tienen más puntuación son aquellas que están más cerca a las áreas de negocio que generan ese valor cuando vamos a otras áreas más tecnológicas ya la cosa va bajando de media en buscadores 5,7 en publicidad 5,3 en mobile 5,2 y esto pues también ya nos debe de saltar un poco las alarmas porque la estrategia mobile es que no es hay que ser mobile no es que es inmediato ya anteayer ya debíamos de tener una estrategia de multidispositivo una experiencia omnicanal a través de cualquier dispositivo y luego cuando nos vamos allá a diseño tecnología o métricas pues el suspenso es generalizado por rangos de experiencia uno lo que os quiero comentar es esto y es que esta gráfica ha crecido el porcentaje de mujeres que se formaban hace años era menor la tendencia es creciente y eso son buenas noticias y dos es esto los hombres más jóvenes perdón jóvenes no los hombres con entre uno y diez años de experiencia saben menos que las mujeres y la tendencia se invierte cuando las mujeres tienen más experiencia saben más que los hombres que también os puedo decir que el volumen la categoría profesional que más está accediendo a esta formación por volumen de nuestra muestra son los empleados managers jefe de proyecto están a mitad de camino y este dato nos llamó la atención dijimos es verdad que tampoco se están digitalizando entonces escalamos la muestra nos fuimos al INE y vimos el dato de que el 4,7% de la población activa es director y que nuestro dato entonces se triplica o sea aquí por volumen de personas que se han formado en ISDI es la categoría más pequeña pero la realidad es que se están formando tres veces más que otras categorías con lo que es un buen dato también es verdad que eran los que peor notas acá el negocio pues excelente sabían más que cualquier otra categoría profesional en áreas de social media comercio o marketing pues ya se quedaban un poquito por debajo y en las áreas más tecnológicas pues ya bastante por debajo pero bueno esto dices esto me da igual la realidad es que se están formando tres veces más con lo que la motivación es muchísimo más importante que la capacidad cuando estás en ese punto de acceder a una formación digital en departamentos bueno pues sorprende bueno no sorprende que comunicación marketing comercial y ventas operaciones sean los porcentajes más mayoritarios tampoco nos sorprende que finanzas jurídico o administración se formen poco pero si nos sorprendió que recursos humanos se forma poco nos sorprendió porque pese a no estar cerca del desarrollo del negocio si van a tener que gestionar el cambio de los profesionales que están desarrollando el negocio con lo que deberían de estar acudiendo a estrategias de recualificación también para identificar que es el negocio digital cuáles son los nuevos modelos de negocio digital y yo que le debo de pedir a un profesional dentro de mi corporación para poder captarle bien atraerle bien seleccionarle bien formarle bien comprometerle bien porque si no tengo ni idea de lo que busco o de lo que tengo que formar pues ahí se identifica también el reto de que la transformación no es unidireccional no es hacia negocio solamente es hacia negocio y es hacia corporación cultura talento si es solo hacia afuera no estamos hablando de un proyecto de transformación estamos hablando de un proyecto digital pero debe ser bidireccional y para terminar qué sectores se están acudiendo a formar pues auditoría consultoría es la que gana de largo agencias de medio publicidad y comunicación también y luego hay sectores como distribución retail bienes de consumo bancas sabemos que están haciendo muchísimos esfuerzos por digitalizarse y luego otros sectores que ya están bastante desintermediados que ya están bastante atacados por la digitalización como puede ser el sector seguros que no se está formando o el sector automoción entonces bueno pues eso también genera preguntas para finalizar conclusiones el profesional español está despertando es cierto y pese a que su conocimiento digital previo es menor es limitado si está accediendo a sistemas de cualificación y de formación para aportar valor cuando hablamos del profesional que se está digitalizando hay que hacer foco en estos que son los early adopters y que el target si fuéramos puristas sería personas entre 32 y 44 que trabajan en comunicación y marketing en el sector de consultoría o agencias digitales el profesional invierte en su carrera y esto puede ser debido a varias a varias razones uno como os comentaba antes que la organización no provee esas soluciones formativas que el profesional está empezando a demandar o dos que el profesional no está comprometido con la firma y tira tira solo cuatro que los directivos aunque son los que menos conocimientos tienen son los que en realidad más se están formando y cinco que por departamentos marketing comercial y ventas operación y digital son los departamentos que más acceden a esta formación y sorprende la baja implicación de recursos humanos con esto ya estaría no sé si hay preguntas ruegos quejas por los datos ¿sí? vale pues muchísimas gracias muy buenas tardes a todos a mí me tocaba cerrar un poco la jornada y poner las pilas que es lo que me han encargado bueno mi nombre como bien decían es Pablo González tengo 21 años y soy fundador y CEO de Pangea que luego os contaré que no tiene nada que ver con la agencia de viajes bueno a mí me gustaría empezar sobre todo con esta imagen que claro cuando veis cualquiera de vosotros abre hoy en día un periódico incluso en la misma portada o en la televisión o en una revista esto es lo que no solemos encontrar no en español pero lo que no solemos encontrar crisis problemas ahora parece que hay menos pero parece que es lo mismo de siempre problemas problemas y más retos por todos lados mucha gente se pregunta que hasta qué punto lo que estamos pasando ahora mismo puede llegar a ser incluso el final del mundo es decir que qué es lo que está pasando para que tantas cosas malas de repente aparezcan tantos políticos que roban tantos problemas económicos tanta gente en la calle tantos desahucios etcétera y hay una cosa que para mí me lo creo es que estamos entrando en una etapa radicalmente diferente a todas las que hemos vivido anteriormente en la historia de la humanidad una etapa que para mí tiene tres características principales la primera de ellas es que es la etapa más apasionante de la historia de la humanidad la segunda es la etapa que más oportunidades va a ofrecer a todas aquellas personas que estén dispuestas a aprovecharlas porque además tenemos más herramientas que nunca y en tercer lugar y lo más importante es una etapa que no va a dejar absolutamente nadie indiferente por mucho que queramos correr por mucho que queramos mirar hacia otro lado es imposible huir de lo que está pasando hasta hace muy poquito tiempo todo lo que pasaba tenía de alguna forma un crecimiento lineal a nivel económico social político etcétera lo que te permitía de forma relativamente cómoda medir o calcular qué es lo que iba a pasar en los próximos 10 años eso ya se ha acabado y como bien sabéis todo pasa de manera exponencial esto quiere decir que de 1, 2, 3, 4 pasamos a 1, 2, 4, 8 y así cada vez más rápido y hay un cuento que a mí me gusta mucho hay varias versiones pero una de ellas en Egipto que narra la historia de hace miles y miles de años un rey que pidió tenía un problema y pidió a su pueblo que por favor le ayudaran a solucionarlo y dijo que el que lo consiguiera le daría cualquier cosa que de alguna forma pidiese lo intentaron muchísimas miles de personas nadie fue capaz de conseguirlo hasta que llegó un listo que fue capaz de hacerlo y le planteó una solución y le dijo el rey pídeme lo que quieras y le dijo yo quiero que en un talón de ajedrez gigante me pongas en el primero un grano de trigo en el segundo dos en el siguiente cuatro en el siguiente ocho etcétera es decir, siguiendo esa ley como decíamos antes de la exponencialidad ¿creéis que fueron más de un millón de granos de trigo? levantad la mano ¿más de 15? ¿más de 300 millones de granos de trigo? ¿más de mil? ¿sí? bueno, pues fueron más de 18 trillones de granos de trigo esto explica muy bien como estaba diciendo antes que esto de la exponencialidad realmente es imposible de calcular la velocidad a la que pasan las cosas y dónde vamos a estar ya no digo dentro de 10 años sino quizás dentro de un año incluso mañana y esto cambia radicalmente el contexto en el que nos estamos moviendo la ley de Moore que muchos de vosotros conoceréis viene a decir básicamente para los que no somos ingenieros como yo que aproximadamente cada año y medio dos la capacidad de inteligencia en un ordenador se multiplica por dos esto viene a significar y quiere decir que a día de hoy cualquier ordenador como por ejemplo este tiene la misma capacidad de inteligencia que un ratón si esto se mantiene antes de 2025 este mismo ordenador o el que tengamos para entonces será igual de inteligente que una persona y si esta ley se mantiene antes de 2040 ese ordenador o el que tengamos para entonces que dudo que sea así será igual de inteligente que toda la humanidad junta imaginaros lo que esto puede llegar a provocar otro caso como por ejemplo los teléfonos todos aquí tenemos teléfonos inteligentes smartphones y lo que no sabemos es que la tecnología que esos teléfonos utilizan es mucho más potente que la que el ser humano utilizó cuando viajó por primera vez a la luna es decir aprovechamos muy poquito se dice que menos del 10% de toda la potencia que tenemos en nuestras manos y que en el día a día utilizamos con cosas como whatsapp etcétera pero que pueden dar para muchísimo más según dado telefónica hay 3 billones de usuarios conectados a internet más de 287 billones de mails se envían al día muchos de ellos lo padeceréis vosotros y más de 1,3 trillones de búsquedas y esto es un dato del año 2014 este año se espera que supere los 5 trillones de búsquedas en google imaginaros la cantidad de gente en todo momento buscando información de todo tipo para conseguir de todo 50 millones de usuarios hablando un poco de la hiperconectividad y la velocidad exponencial a la que pasan las cosas pueden parecer muchos o pocos dependiendo del contexto en el que lo pongamos si hablamos por ejemplo del teléfono se tardaron 75 años en conseguir esos 50 millones de usuarios si hablamos por ejemplo de la radio tan solo 38 y si hablamos por ejemplo del televisor tan solo 13 pero es que si por ejemplo hablamos de internet solo en 4 años se consiguieron esos 50 millones de usuarios pero es que 3,5 para facebook o por ejemplo 88 días google y hay una aplicación que muchos de vosotros habéis jugado y si no habéis visto a vuestro entorno jugando con ella que es esta que solo se tardaron 30 días en conseguir 50 millones de usuarios si pasamos 75 años para el televisor como decía al principio el teléfono perdón a 30 días solo es decir un mes para conseguir que una aplicación tan absurda como es Angry Birds consiga 50 millones de usuarios casos como por ejemplo el 3G que alguno de vosotros a lo mejor todavía sigue teniendo el 3G te permite descargar una película en aproximadamente 3,4 horas en el mejorísimo de los casos y una canción en 2 horas y media ya hay 4G como sabéis que es 4 veces más rápido que el 3G y permite una película en 2 horas y media aproximadamente y una canción 45 minutos una hora lo que muy poca gente sabe es que ya se está trabajando y no en Estados Unidos sino en países como Brasil en países como Japón o el Reino Unido en el 5G el 5G no es ni 4, ni 5, ni 10 veces más rápido que el 4G es 100 veces más rápido una canción en aproximadamente 5, 10 segundos descargada y una película en aproximadamente 5, 10 minutos imaginaos el cambio y la cantidad de oportunidades que esto puede llegar a provocar en todos los sentidos hay casos como por ejemplo de este hombre este hombre que se llama Wael Ghanim si digo su nombre no sonará sin embargo si digo Revolución Árabe e incluso la Primavera Árabe a todos os va a sonar este que está aquí un día sentado en una cafetería del Cairo vio como de repente a un periodista la policía de allí lo asesinaban por de alguna forma criticar el Estado que en aquel momento tenían el régimen autoritario que tenían allí en Egipto vio como lo mataban subió creó una página en Facebook en la que ponía Todos Somos y el nombre del periodista él lo cuenta se fue al baño y cuando volvió tenía más de medio millón de seguidores gracias a una página gratuita en Facebook tan absurda como esa consiguió ser uno de los principales impulsores y de los que inició una revolución de las más importantes de la historia moderna del mundo actual imaginaros lo que una repito una simple página gratuita en Facebook puede llegar a provocar o casos como por ejemplo este mucha gente me dice yo tengo un proyecto súper bueno pero nadie me quiere financiar este buen hombre que veis aquí se levantó un día con hambre y dijo quiero 10 dólares para mi ensalada de patatas era tan absurdo lo que planteó que consiguió 55.000 dólares y me digo si este hombre ha conseguido eso cualquier proyecto por muy mierda que sea como no consigas dinero más lo tienes que hacer para no llegar a conseguirlo esto una vez más refleja de forma muy absurda y muy tonta como hoy en día la hiperconectividad y la forma en la que nos movemos en el mundo cambia absolutamente todo y hay un ejemplo que me gustaría poneros un vídeo que me gusta mucho que no sé si está conectado esto al sonido si no vale se escucha bien ¿no? no no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no.